Mi vejiga se deshinchaba a la misma velocidad que la excitación de Rodrigo subía. Se había ofrecido voluntariamente para capturarme, costase lo que costase. No se perdonaba que hubiera escapado de sus garras y sentía que me merecía otra buena ración de polla antes de volarme los sesos con su pistola.